¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Esa cuatecita! ¡Vamos, correjo, nena! ¡Lúcete, lúcete, chorrito! A las 36 cuerdas. Así toca esta escondrina. Y así canta tu amigo Rosita Cigüeyas. ¡Claro que sí! Tu ancallinita de siempre. ¡Ai, ai! ¡Ero otra esa botella en mi pedazo! ¡Así está mi amor! ¡Echo un pedazo! ¡Quisiera no llorar por tu abandono! ¡Así cálmame! ¡Tú desencantos! ¡Yo quiero a mí! ¡Yo quiero a mí! ¡Sin comisiones! ¡De si no fui! ¡Nunca me amó! ¡Mi amor he hecho cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Ai, ai! ¡Ero otra esa botella en mis brazos! ¡A la mexiquina! ¡Con cariño! ¡Ai, ai! ¡Ero otra esa botella en mi pedazo! ¡Esa cuatecita! Eso sí Pero donde esta botella En mil pedazos Así está mi amor Hecho un pedazo Quisiera no llorar Por tu abandono Así calmaré Tú ya no hay cambio Yo que confié Yo que lo amé Sin condiciones Decido no es Nunca me amó Me amó Hecho un pedazo Me pido a Dios que me han volvido A ese reto que nunca me amó Porque ahora tengo de tu querer Porque ahora tengo de tu amor Me pido a Dios que me han volvido A ese reto que nunca me amó Porque ahora tengo de tu querer Porque ahora tengo de tu amor ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso es fácil! ¡Con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Con cariño! ¡Eso sí! ¡Arriba los bracitos!